Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a tu compañero Goku, el más prodigas de aquí, con un nuevo video de estreno, ya sorprendiéndoles a todos, ya que casi nunca saco video después de los videos de nuestro amigo Kenny, pero para analizar y dar unas respuestas que me quedaron el día de ayer, que muchos me estaban preguntando, pero vamos que hoy día el capítulo estuvo súper emocionante, hay que hacer el análisis y vamos a analizarlo en esos momentos. La pelea entre Viakuya, sus demás familiares contra ese anciano fue letal, se podría decir, fue muy buena, duró bastante parte del capítulo, ya que no es fácil poder derrotar a uno de estos ancianos, pero al final lograron hacerlo, entre todos, utilizando grandes técnicas pudieron derrotarlo, fue algo muy bueno, algo satisfactorio de ver, y bueno, yo sé que todos se quedaron con las ganas de querer ver más. Ya sabemos que Kenny siempre hace los capítulos de 22 minutos, pero si se dan cuenta, esta vez lo hizo de 27, o sea, lo ha hecho más tiempo. Muchos están pidiendo que para Navidad Kenny haga un video, dos videos, pero eso es imposible, quizás, quizás lo pueda hacerme ahora, quizás, lo voy a preguntar, a ver. Pero bueno, como les digo, vimos en este capítulo la gran batalla, y más que todo el personaje principal en esta batalla fue Viakuya, que fue el que tiene más poder, más rango, y utilizó sus mejores técnicas en conjunto para derrotar a este personaje, el anciano que ya fue. Pero al final quedó en que apareció un nuevo personaje, Akashi, que es súper poderoso, es de 8 estrellas, y que estamos viendo que Daruma también, pues, están en la nueva academia, y sigue siendo entrenado por su maestro Leviatán en estos momentos. Pero que este Akashi parece que tuviera sentimientos por Leviatán, es por eso que escuchó todo esto, y ha llegado a esta nueva academia, y ha pedido pelear contra Goku, ¿no? Contra Goku Daruma. Se supone que este Akashi es mucho más poderoso que Goku, pero nosotros ya sabemos que Daruma, bueno, Goku Daruma o Daruma Goku, también es un prodigio, ¿no? Es una persona súper fuerte. Muchos se están preguntando qué va a pasar, ¿no? Muchos piensan, así como dijo la otra entrenadora, que quizás así sea un entrenamiento, pero que Akashi puede matar a Goku, ¿no? Así sea como sea, porque se nota que tiene sentimientos por Leviatán. Se nota a leguas. Entonces, lo más normal es que puedan pasar dos cosas, ¿no? Una, de que este Akashi derrote a Daruma en este entrenamiento, y que sin querer esté a punto de matarlo, ¿no? Y que en ese momento, pues, Leviatán salga en su defensa de Daruma, diciéndole, ya basta, ya acabó la pelea. De esta manera, Akashi adquiriría más odio por Goku, ¿no? Y se quedaría a entrenar en esa academia para, al final, matarlo, ¿no? Porque si nos damos cuenta también, Leviatán, pues, como que siente algunas clases de sentimientos por Daruma, porque lo ve que es alguien imponente, ¿no? Alguien importante, y que tiene el gran poder de Saru, pues, ¿no? Todavía. Entonces, esa sería una. Otra sería que Akashi lo venza a Goku o que en un empate, ¿no? Entre esta gran batalla, entre estos dos. Que en un empate, y que Akashi, por querer también estar cerca de Leviatán, se quede en esa academia entrenando más, ¿no? Para adquirir más niveles de poder. Y así, al final, poder derrotar, pues, a Goku. A Goku y Daruma. Esas son las únicas dos opciones que se ven, ¿no? Un empate o la derrota de Daruma, ¿no? Nada más. Porque Akashi, o sea, uno no va a ir hasta un lugar para derrotar a una persona e irse, ¿no? No, esa persona tiene que... Si quiere derrotar a alguien, tiene que matarla, ¿no? En ese aspecto. Entonces, eso sería lo que Akashi querría, ¿no? A exterminar a Goku, ya que se siente muy celoso de que la persona que él más adora, sé por decir, esté entrenando a Goku y Daruma. Espero que me entiendan hasta ese momento, ¿no, muchachos? Entonces, eso será lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Ya, la batalla de estos dos, ¿no? Donde seguramente Akashi se va a dar cuenta de que Daruma, pues, es súper inteligente, es un producido. Y que tiene dentro de sí la esencia de la gran bestia Saru, pues, ¿no? Pero igual yo pensaría sinceramente que Goku tiene que ser derrotado. ¿Para qué? Porque tiene que seguir siendo más fuerte, tiene que seguir entrenando más para lograr sus objetivos. Y ser, pues, lo que él quiere, ¿no? El personaje más poderoso de todos hasta que muera y llegue a su nueva reencarnación, ¿no? Así es, muchachos. Espero que les haya gustado bastante el capítulo del día de hoy, ¿no? Ha estado súper interesante. Y, bueno, ahora vamos a responder a unas consultitas. Antes que todo, quiero mandarle un fuerte saludo, un abrazo a todos los que están unidos a mi canal. Y el próximo video los voy a mencionar a todos. Los que estén este... A todos los que apoyan este canal con su unirse. Los espero como siempre, muchachos. Hay uno en especial también que está unido a uno de los beneficios. Inclusive tiene diseño gratis todos los meses. Pero, bueno, muchas gracias. Si desean, se pueden unir aquí al canal. Y el cómic de Daruma hoy ya sale también una nueva página. Ya saben, es mi Patreon. Una nueva página del cómic de Daruma. Estamos avanzando un poquito lento, eso sí. Con el cómic de Daruma porque son muchas imágenes también que tengo que hacer, ¿no? Aparte para Kenny. Aparte para otras personas que me piden diseños de pago, ¿no? Pues, a Kenny yo no le cobro nada, ¿no? Que es mi amigo. Pero, bueno. Ah, y también sobre el video, ¿no? Que lanzamos otra vez en The Casting sobre She. Algunos han confundido diciendo que She es el enemigo de Daruma. Y algunos han dicho que no. Claro, tiene razón. Me faltó explicar esa partecita. Juntamente que Kenny me estaba diciendo, ¿no? No es que la muerte de She quiera siempre borrarle los recuerdos a Goku Daruma. Sino que lo hizo aquella vez para protegerlo, ¿no? Ya que en sí, en sí, She está con Goku. Es una de sus mujeres. Es una de las mujeres de Goku Daruma. Entonces, no tendría sentido que ella lo quiera eliminar su recuerdos para exterminarlo. O demás cosas más. Sino que en ese momento confundí en ponerlo, ¿no? Ahora, hay otras también que me preguntan por qué a veces el ojo de Daruma es rojo-verde. Y por qué no morado. Eso a veces es error de división, muchachos. Es que a veces como no... Siempre ya se me ha quedado en la cabeza de que los ojos son rojos y verdes. Entonces, siempre se los manda así a Kenny, ¿no? Hasta que Kenny me dijo, oye... Y si no se recuerdan, al principio también los ojos se los ponía amarillos. Hasta que Kenny... Pero Kenny normal, porque Kenny de ahí los cambia, pues, ¿no? Pero me da cuenta que había unos diseños que ni no los ha cambiado. Ah, ya. Y en este SpeakPen, si se dan cuenta, estoy tomando un diseño anterior que hice de Goku y Vegeta para una teoría de mi canal. Y solamente lo que he hecho es cambiarle. Editar mi propio diseño, ¿no? O sea, le he cambiado la cabeza a Vegeta, al Goku. Le he hecho del tipo Super Saiyan 4 como es Daruma. Y le he cambiado los colores. Esa es una manera también de avanzar un diseño, ¿no? ¿Por qué? Pero eso sí, demora más que hacerlo de cero, ¿eh? ¿Por qué? Porque editar un diseño es más complicado. Porque tienes que cambiarle más cosas, ponerle esto y lo otro, sacar de aquí y de allá. Es una tontería. Pero bueno, como se dan cuenta, a mí me sale bien porque ya tengo práctica. Y la gente me sigue preguntando qué programa uso. Muchachos, estoy cansado hasta el hartago. Muchachos, yo les he dicho. Para esos diseños uso el Paint Tool Sai. Para diseños más pro uso el Krita. Para animar, Adobe Anime. Para 3D Blender. ¿Ya, muchachos? Y otra cosa que les iba a decir es que en Instagram ya no voy a estar pasando el Instagram de Kenny a los que me pidan. Porque como que Kenny no va a responder esos mensajes. Así que es por las puras que le manden mensajes a él. O a mí pidiéndome el Instagram de Kenny no se los voy a dar. Sinceramente porque son... Es en vano yo gastar mi tiempo dándoles el Instagram de Kenny si no les va a responder, ¿no? Si ustedes me mandan sus preguntas, esas sí son respondidas en los videos de preguntas y respuestas. ¿Ya, muchachos? En Instagram. Y a los que siempre mandan las preguntas, ¿no? Hay algunos que tienen buenas preguntas y siempre las respondo. Pero vamos a dar ahora espacio a más personas también, como siempre. Para que tengan sus respuestas. Y nada, pues, muchachos. Nos vemos el día martes con un nuevo video. Día martes cumpleaños de Dicasti. No se olviden, muchachos. Día martes cumpleaños de Dicasti. GoCoolMassPro. Así que espero sus saludos ahí en un video especial. Un fuerte abrazo, muchachos. Se despide GoCoolMassPro. Hasta el día martes.